Ya cayó el primer aguacero y Guadalajara se dice preparada para el temporal, pues señalan tener 100% de desasolve de ríos y bocas de tormenta, esperemos que así sea. Prevenidos para las tormentas. Hay un 100% de desasolve en Guadalajara, por lo que ya están listos para hacerle frente al próximo temporal de lluvias y ciclones tropicales gracias a esos trabajos. El municipio de Guadalajara se declara listo para hacerle temporal de lluvias, hemos terminado la limpieza en su totalidad de los vasos y canales de Guadalajara, destacó la limpieza del canal del sur, destacó el desasolve del canal Cínega de Mata. El funcionario señaló que aunque ya cayó la primer lluvia de la temporada, la cual tuvo intensidad en algunas zonas, no hubo afectaciones a pesar de que detectaron basura en algunos canales y vasos reguladores. Explicó que su área vigilará de forma constante todos los días las 24 horas para evitar tapones que provoquen inundaciones y pongan en riesgo vidas humanas. En la lluvia de allá ya encontramos desgraciadamente mucha basura apenas con la primera lluvia, eso significa que tenemos que reforzar el trabajo uno con las cuadrillas de parte de nosotros para poder retirar ese material y que el agua siga fluyendo y en el otro sentido, pues que los ciudadanos nos ayuden a no tirar esa basura. Precisó que este año el cúmulo de basura y escombro fue de aproximadamente 60 mil metros cúbicos y calculan que retirarán otros 20 mil durante el temporal, por lo que la cantidad supera a la de 2023. Entre los objetos que retiraron están muebles, sillones e incluso refrigeradores. Para Imagen, Carlos Carrizales.